Imagínate un lugar muy cerca de ti donde puedes pasar un día inolvidable. A 45 kilómetros de Hermosillo, la Colorado te ofrece un bello paisaje natural y 280 años de historia. Recorre sus nuevas rutas de senderismo y aprecia su diversidad biológica. Descubre el único mirador escénico en México a un tajo minero y conoce el antiguo frontispicio. Pasea por la plaza, el museo regional, la zona de murales y lleva contigo un recuerdo de la tienda de mi pueblo. Déjate conquistar por su gastronomía tradicional, sus tortillas hechas a mano, la carne con chile, el pan en horno de leña y el vacanora, la tradicional bebida sonorense que se produce en la Colorado. Para cerrar el día, disfruta con tu familia y amigos de una agradable tarde en el represo. La Colorado, donde la aventura y la historia se funden. ¡Espéralo muy pronto! Desarrollo turístico del Ayuntamiento de la Colorado en alianza con las empresas Argonaut Gold, Construplan y Solenza.